Ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, antes de que la adicción a las drogas y el alcohol estropearan su carrera, Maradona, una de las mayores leyendas del fútbol mundial, falleció en su casa en Argentina durante la jornada de este miércoles con tan solo 60 años de edad. Amado en su tierra natal después de llevar a Argentina a ganar la Copa del Mundo de 1986 y adorado en Italia después de llevar al Napoli a dos títulos de la Serie A, Maradona fue un jugador único y una figura carismática. Murió cuatro años después de uno de sus héroes políticos, el ex líder cubano Fidel Castro, y 15 años después de otro héroe del fútbol, George Best. Maradona había luchado recientemente contra problemas de salud y se sometió a una cirugía de emergencia para un hematoma subdural hace ya algunas semanas. Sufrió un ataque al corazón en su casa en las afueras de Buenos Aires este miércoles, según señaló su abogado y posteriormente la familia a los diferentes medios de comunicación. La verdad que es una noticia que impacta mucho por lo que ha dejado Maradona como futbolista y la verdad es que yo la verdad que me quedé estenuado porque bueno, nada, pensé que venía bien lo que le venía pasando, que se iba a recuperar y la verdad que bueno, como hincha me tocó como todos los argentinos, ¿no? Un momento difícil y duro que tenemos que vivir, pero bueno, acompañándolo acá donde era el estado, donde han vivido, con sus hijas y sus familias, bueno, con todo el dolor que implica, como fanático del fútbol, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te cayó esta noche? La verdad que yo, o sea, me cayó fuerte, o sea, la verdad que fue un momento, me levanté y me dijeron mis amigos que se había muerto Maradona. La verdad que lo primero que hice fue empeñar la televisión, ver si se confirmaba eso. Y la verdad que sí, fue una noticia que me impactó bastante porque ya la verdad que a nivel futbolístico yo la verdad que... A nivel futbolístico yo la verdad que... A nivel futbolístico yo la verdad que sí, se lo va a extrañar mucho el lío. Me decías 60 años, toda la vida de Maradona. Yo vivo acá 60 años, o sea que lo conozco a Maradona de cuando, era chiquito. ¿Cómo era ese Maradona chiquito? Era... Jugaba con mi hijo, ¿viste? Yo le voy a preguntar a quién jugaba y es obvio, al futbol, ¿no? Gustavo se llamaba, él jugaba, iba con... O sea que mi hijo iba a un papi futbol. Entonces Maradona, pelusa, se escapaba de los papás y se iba a jugar con Gustavo, ¿viste? Y era la alegría de él jugar. En Argentina la incertidumbre era total. A eso de las 13.20 horas, hora local y hora chilena, se confirmó la muerte del ídolo del fútbol. La gente salió a las calles para llorar al hijo favorito del país, reuniéndose en el barrio de San Andrés donde vivía, y también en La Plata, donde últimamente había sido director técnico del equipo local Gimnasia y Esgrima. El gobierno argentino también se hizo parte de este fallecimiento declarando tres días de luto nacional. El presidente Alberto Fernández, cercano a él y a su familia, señaló en un tuit, nos llevaste al punto más alto del mundo y nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber estado con nosotros, Diego. Te echaremos de menos toda la vida. En Argentina, Diego Armando Maradona había sido dorado durante mucho tiempo como el dios, un verdadero dios que hoy apagó sus luces, colgó los botines y deja a una Argentina que se encontraba ya crispada, hoy más triste, tras la muerte del 10. ¡Gracias! ¡Gracias!